¡Muy bienvenidos a nuestro canal de este video de Pokémon Espada! Me suena que he hecho algo fuera de cámara, pero no recuerdo el qué. Ah, cambiar mi tarjeta de liga. Sin más, para enseñárselo a no ser el amigo. Tampoco mucho, pero bueno, la he cambiado un poquito. ¿Y qué más? Bueno, he actualizado también el equipo, porque estaba el equipo la última vez que lo actualicé y poco más. Ya está, creo que eso es todo. He ido a correr al centro Pokémon, porque con lo de cambiar la tarjeta de liga y tal, me di cuenta de que podía ir y volver volando. Y pues me fui volando y volví volando, y por eso tengo ahora más Pipis. Pipi up. Big Pipi en todos mis Pokémon. Con lo cual, con más de doble se viene ahora, pues sí, creo que lo dejé preparado así para luchar con estos dos. Y si no, pues da igual, me convence ahora mismo ver esa disposición de equipo, así que... ¡Au! ¿Os dais cuenta de que me da igual lo que me digáis, señores periodistas? Martina y Manel. Elio Lisk y Kling Klan Kata Klan. Eso me gusta, porque con uno hago excavar y con otro hago demolición y los mato. Está granizando. ¿Cómo me gusta cuando en un combate doble nadie tiene una habilidad de estas de... Ni intimidación, ni nerviosismo, ni nada de eso que sale una animación en pantalla? De... Ahí está, no sé qué me... Suficiente es que esté... Granizando. Bofetón Lodo. Ouchi, ouch. Que sí, hombre, que sí, que me bajas la... Ah, la precisión. No, la precisión no. Kling Klan, electrocañón. Electrocañón es potentillo. Ah, pero no es nada. Vale. El electrocañón es, creo, el ataque más fuerte de tipo... Eléctrico. No puede ser. ¿Estoy yo muy equivocado o qué? Venga, Corby Knight. Tuve más de nivel si puedes. Venga, cago en la puta madre de Corby Knight. Me ocultí bajo tierno. Vale. El granizo te da por culo. Quizá lo mate directamente con... ¿Cómo se llama? Ah, que tiene más Pokémon. Perfecto. Tengo que de Maru tiene lo de la piel... Espinosa. Como el coño se llame. En cuanto le dé de hostias, me voy a hacer dañito. ¿En serio le ha dado al toge de Maru, tío? Le ha dado de hostias. Eh, tío, pero no. Espero que no me mate con el recoil. Punta a cero. Vale, no. No me mata. ¡Joder! Me he cagado por un momento. Digo, espérate, que me quita lo suficiente para que me mate después yo con el de este. Pero no. Stunfisk va a matar... Sí. Muy bien, Stunfisk. Eres el putísimo amo. Y le falta un Pokémon. Efectivamente. Si hay granizo... Hostia, ¿te imaginas que me mate el granizo? Yo ya... En fin. Lloraría mucho. Vale. ¿Qué más tienes, señora? Noivern. Esperaba muchas cosas, pero no un Noivern. No sé por qué. Pues te saco a Koalos al... O a... Sí, a Ko... A... No, a ti. Venga. Que no se diga. Y con este le hacemos al Noivern... Garra metal. Por hacer algo. Me da igual. Garraplotocus. Venga, tira por ahí. Murase usted. Y... ¿Qué me hace el Noivern? Superdiente. Eso me quita la mitad de la vida. No me puede matar con Superdiente, creo. Ay, qué bien que evites el ataque. Cómo me gusta eso. La verdad, me hace mucha ilusión. ¿92? 92. Me gusta. Pues chispazo para ti. Ah, chispazo afecta a todos. No lo sabía. Pero como Stunfish es de tipo tierra, pues me afecta bastante poquito. Excavar no le va a afectar. Pero era por ganar un turno. Pero si es así, prefiero usar una hiperpoción. Y ya está. Iba a decir que las compré fuera de cámara, pero no. Mentira. Porque me acabo de acordar que las compré dentro del capítulo. Porque lo estuve viendo ayer. No me hace Superdiente al otro. No es igual, no te preocupes. Venga, chispasito. Necesitaría dos más. Tendría que enseñarle a alguien algo de tipo hielo, tío. O sacar un tipo hielo que tenga yo. Es que al final, a ver. Me hace bastante ilusión usar el... ¿Cómo se llama, tío? Mr. Mime. Versión Galar. No. Tendrá evolución. O sea, no. Me niego. Supongo que me está... Ahí está. Que me está atacando al Lantur. Porque al otro es poco eficaz. Creo. Va a ser un crítico. Estaría guapo. Pero no. ¡Toma! ¡Te jodes! ¡Te jodes! Dios, no voy a decir nada por si no lo mato. No queda mal. Menos mal. Menos mal. Porque es que si llego a decirlo no se muere. Fisura. Está... Está interesante. Está interesante. Está interesante. Está interesante. Está interesante. Se lo voy a enseñar. Nunca he usado estos ataques y ahora me ha hecho ilusión. Si no recuerdo mal, era que no afectaban a Pokémon de mayor nivel que el mío. Pero como en este juego no es difícil ir un poquito sobre elevado, aunque sea un nivel... Pues eso. Aquí llegando a la liga. Vamos a ir a pie porque es más épico. Mira que Corbyn hay. Madre mía, está guapo esto, en realidad. Ha dejado de nevar y... ¡Tatatán! ¡Ay! Espérate, que esto es ciudad puntera. Que yo digo la liga, pero... Pero espérate, porque yo qué sé. Ciudad puntera. Eso, eso tiene pinta de algo interesante. Esto es Londres. Obviamente. Esto es puto Londres. Yo estaba aquí. A ver si me encuentro. A ver si recuerdo el hostal en el que me quedé. Mira la puta Noria. Y el Big Ben. Y el Oklahoma Stadium. Oklahoma, Londres... Yo qué sé, tío. Bueno, Raíl. Por fin, ciudad puntera. Aquí es donde me convertiré en leyenda. Y ya sabes por qué. Pienso coronarme como el nuevo campeón. Yo voy al estadio de cabeza. Tú deberías hacer lo mismo. No te entretengas. Los cojones. Me voy a entretener todo lo que quiera. Con tu permiso. Mira al Mr. Mimo. ¡Mime, mime! Esto qué coño es. Esto es una estación de tren. Un poco grande, ¿no? Creo que sí. Como ciudad puntera es tan grande, resulta más práctico desplazarse en monorraíl o taxi volador. ¿Tan grande es? Dede. Ah, creía que era el rey de Dede. Esto es una tienda normal. No. Esto no es nada. La tienda normal será lo de aquí. Yep. Pues nada. Y a ver qué tenemos por aquí. Porque esto... ¿Qué coño es? ¿A dónde quieres ir? ¿Hotel o estadio? Iré a pie, de todas formas. Me da igual que sea grande. Quiero darme una vuelta por la ciudad esta. Ciudad puntera, tío. Bueno. Vale, esto es como... No es la estación de tren, es la estación de monorraíl. Ah, el monorraíl es... Vale, han puesto los buses en forma de monorraíl. Los buses famosos de Londres. Bueno. Pues, ok. Mira, centro Pokémon. Aquí lo tenemos. Un momento. Voy a ver si hay algo... En la tienda. Porque a veces está... Míralo. Perfecto. A ver qué es. Por favor, que valga la pena. Bueno, veloz balls. Y acopio ball. Esto viene bien para después hacer... Shiny hunting y todo lo demás. Pero... Pero bueno, veloz balls son las que quiero para el loke. Y ya tengo 41. La copia ball no me vale para nada. Bueno, sí me valdría para los Pokémon que quisiera volver a capturar que ya estén muertos. Pero la probabilidad no es muy alta. Así que... Casi prefiero no capturar. Casi prefiero no comprar. ¿Esto qué es? ¿Un restaurante? ¿O una tienda? Es un restaurante. Eso lo haré ya cuando me pase el loke. Aquí está la tienda. A ver. Que yo sigo sin ir del todo puntero. Y estamos en ciudad puntera. Así que es el momento. Chaqueta de chándal. No. Chaqueta de chándal no me está haciendo mucha ilusión. Bueno. Me podría hacer ilusión... ¿Una roja? ¿No hay una roja? Espérate. Tiene que haber... Siniestro. Ah, porque van por tipo. ¡Qué asco, tío! Yo quiero una roja. Eh... Chupa de cuero. Nada. Demasiado roja. No, no. No me convence. Pantalón de chándal... Y pantalón de cuero. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No. Lo siento. No me gusta. ¿Mallas? 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 Pero una cosa no cambia nada. Esto, ¿no? Tengo los tobillos igual de blanquitos. ¿Por qué no se ven, tío? En fin. Da igual. ¡Vaya mierda, tío! No me gusta ninguno. Y las mochilas son todas feas, tío. Esto es lamentable. Yo me niego a comprar un maletín de estos. Trabajé en el aeropuerto y son lo peor. Es que si esto fuera una mochila y no un maletín, todavía me la compraría. Pero siendo lo que es... Hombre, me gusta más que la que tengo, ¿eh? La bolsa de deporte de tipo roca... Por algún motivo... Me gusta más que la que tengo yo. Es toda negra. A ver, ¿qué gorra tengo yo? Una gorra como de Pokémon normal, ¿no? Tenemos por aquí de distintos tipos. No me gusta mucho. Y una boina. Feísimo, tío. No, lo siento. Gafas... Creo que las que tengo son inmejorables y guantes no quiero. ¡Vaya mierda, tío! Hay mierda de ropa en general. Yo quiero estos zapatos. Y no los que llevo puestos. ¿Qué otras opciones tengo, tío? Por favor. Pero... ¡Hostias! ¡Hostia, eh! Estas no me disgustan del todo. Y las de tipo dragón tampoco, pero es... En fin. Ya que voy de negro... Creo que me voy a quedar con las negras. Las... Las rojas son... Demasiado rojas. Ojalá fueran blancas, rojas y negras. Las deportivas me han gustado, pero tampoco mucho. En fin. Aquí para cortarse el pelo, cosa que no quiero. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Esto es una bajada? ¿A dónde? Coño, pues mola un huevo la ciudad, tío. Porque no es... No es lo típico. No es la típica ciudad grande con edificios y ya está. Sino que... De verdad que han intentado hacer que se parezca mucho a Londres. Eh, ¿no puedo entrar? ¿O es porque llevo bici? Es porque llevo bici. O sea, puedes subir las escaleras, pero no entrar. A ver. Venga, Jaulucha, tú puedes. Va a hacer un... Una plancha voladora... A la mesa. Y la va a partir en dos. Yo solo quiero... Si alguien de aquí me puede... A ver, ¿qué ha dicho ya? Rotom. Tienes un Smart Rotom y una bici Rotom. Entonces, ¿por qué serán Rotom que se meten en aparatos de todo tipo? Si quieres saber cómo se introducen ellos, tendrás que luchar contra mi Rotom. ¿Aceptas? Tendrás Rotom lavadora, Rotom no sé qué. Todos los tipos de Rotom. Este es el de tipo... Grass. Planta. No me salía planta, tío, por algún motivo. Ey, no he curado. Qué desgraciado. Venga, Corby, can I hate you? Sé que es de tipo eléctrico también, pero bueno, me fío en que me haga algo de tipo planta. Que por algo es de tipo planta. ¿O no? Ahora que lo pienso, va a resistir mi tipo volador. Pero mira, ya le he bajado el ataque especial, así que jajai, jajai, jajai. Sí, lo resiste. Bueno, es igual. Es neutro. Espero que no tenga... Ay, que está a nivel 34, tío. No sé ni para qué me preocupo. Nivel 34... No me va a hacer nada. ¿Cómo puede ser que está a nivel 34, tío? Que estamos ya en un punto de la historia... Bastante importante. Como para que me saquen Pokémon al 34. No sé, yo lo sacaría por lo menos... Por lo menos al 45. Pero bueno, supongo que al final te va a dar algo. O te va a dar la oportunidad de... Si tienes un Rotom, cosa que tengo. No sé qué ha dicho que sacaría. Pero qué hay. Rotom de hielo, Rotom de... Agua. Por si acaso saco a este. Ah, el de fuego. El de fuego. Vale, pues... No sé si... Creo que tiene... Levita el Rotom. No lo sé, tío. Pero yo voy a comprar... Voy a comprar. Voy a darle una hiper poción al Lantum para que... Poder sacarlo después. Bueno, ahora ya no sé... Sí, para el tipo de agua. Sí, sí, sí. A ver... Vamos con Tajumbrío. Vale. Sofoco. Vale, tienen los típicos ataques que hacen mucho daño y se bajan el ataque especial o el ataque o lo que sea. El especial. Y igual la sombra le quita más o menos o qué. Le voy a quitarle más, creo. No sé si el stab me da... Hostias. Pues quito lo mismo con uno que con otro. Realmente. Todo lo roto con fuego, Fatuo. De verdad. Pues tajumbrío va a ti. Señor. A ver, es que trascos. Por cierto, hoy, este vídeo... Habéis estado a punto de no verlo, yo de no grabarlo. En fin. Me quedé encerrado fuera de la habitación esta. Hostias. Por cierto. La cámara por algún motivo se ha quedado encasquilladísima. ¿Cuándo, tío? ¿Cuándo ha ocurrido esto? No sé cuándo habrá ocurrido eso, pero bueno. Que... He estado a punto de no entrar en este... Cuarto. Porque me quedé encerrado fuera. Fuera de... O sea, cuando ayer por la noche cerré... Me di cuenta de que... Escuché como un clic que no me gustó. De hecho, se partió el pomo. Como que lo volví a poner en su... Se partió el pomo, no. Pero la... Cuando tú abres la puerta... La cosa que hace así... Que no sé cómo se llama... Pues... Se cayó. Con un muelle y tal. No sé qué. Yo le dije, bueno. Lo voy a dejar así. Lo empujé al fondo para que no se cerrara. Pero al cerrar yo la puerta, al empujar... Hizo clic y yo... Mierda. Claro. Y no tenía el muelle puesto, así que no funcionaba. Lo que es el pomo no funcionaba. Y dije, ya está. Me he quedado encerrado fuera. Soy un desgraciado. Pero... ¿Qué ocurrió? No, me fui a dormir porque eran las... Las doce de la mañana... De la mañana, no. De la noche. Y... Y dije, bueno. Me voy a ir a dormir. Ya me pegaré mañana. Hoy tengo comida familiar dentro de un rato. Y... Y eso. Bueno, dije, ya me pegaré mañana. Me despertaré temprano y estaré toda la mañana con eso. ¿Qué he hecho? Con un destornillador. Lo he metido ahí. He hecho un poco de palanca y hace clic. Y he podido entrar. He quitado el pomo. Bueno, la pieza esta que os he dicho. Catálogo roto. Un catálogo de artículos favoritos que le permite introducirse... ¿Ves cómo me ha dado eso? Pues me viene bien. Me viene muy bien porque tengo un roto. Pues eso. He quitado la pieza esa y he podido entrar. Ahora cierro con llave y ya está. Porque para el que no lo sepa, esto no es una habitación dentro de la casa. Vivo en el campo y la casa está en un sitio. Y esto es un cuartito que había con un cuarto de baño y tal. Y yo dije, pues me hago aquí mi... Mi cuartito así del pece y tal. Bueno, hasta hace unos años hasta incluso dormía aquí. Era mi habitación como donde... Pues eso, donde dormía. Donde estaba yo todo el día. Ahora estoy todo el día, solo que duermo en otro sitio. Porque aquí hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Pero eso, tío, que me cagué. Dije, ya está, ¿no? Es que no puedo entrar. Y tenía comida familiar y tal. Y encima hoy es fiesta. Mañana es sábado y tengo planes. En fin. Hostias. Peaso ardilla, ¿no? Se está comiendo a la manzana esa de tipo dragón. ¿Me tengo que preocupar o qué? Yo hablo con todos por si algo dan, ya lo sabéis. Hay que hablar siempre con todo el mundo. Esto no es una guía ni nada, pero yo qué sé. Quiero... Si me van a dar algo, lo quiero tener. No quiero tener que después... Cuando me haya pasado el juego, ir a todas las ciudades, por todos los sitios otra vez, para ver si algo me he dejado. Si voy ya de primeras, pues ya me lo llevo. Y si me es útil para el bloque, pues mejor aún. Oye, ¿por qué no puedo pasar? Ah, la bici no cabe. ¿He visto aquí un brillo antes? Sí. Un caramelo raro. Eso por lo menos... Sí, no me viene mal del todo. Semilla hierba... Bueno. Por aquí no se pasa, ¿no? No. Vale, eso era un camino. Y la bici no pasa. Entonces aquí tiene que haber algo. ¿Por qué está tan cerrado? Pues no, pues no hay nada. Lamentable situación. ¿Esto qué es? Abuelo, ¿qué está haciendo usted? ¿Quieres que nos enseñe alguno de tus Pokémon? ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? ¿Qué es el ataque típico de los iniciales? No, pues no me gusta. Que además el inicial ha muerto y no puedo resucitarlo ni capturar otro. Porque no hay. Como no haga hijos con él, lo meto en la... En el de este de la crianza. En la... ¿Cómo se llama, tío? La guardería. Joder. La pose de Charizard me sale clavada. ¿Quieres quitarte del medio? Vale, por aquí he entrado. Esto ya lo he visto todo. Me queda un sitio, creo. Por ahí por la izquierda. ¡Hostias! Ahora he conseguido entrar para el estadio, así que vente rápido. Callate, boluda. Mira. Revivir máximo. Vale. Si no voy mal... De aquí ya lo he visto todo, ¿no? ¿Esto es la entrada? Sí, sí, sí. Vale, esto es la entrada. Pues vámonos. ¿Caballos? No había caballos en Londres. O sí. En fin. Vale, esto es lo que me quedaba. El Big Ben y toda su puta polla. Pues... Pues a ver qué coño es esto. Es la entrada de Monorail. Globo Helio. Que es... Si recibe un golpe, estallará. Creo que hace daño y ya está. ¡Ah! Creía que se podría ir. No se puede ir. Por la hierba esta. Pues nada. ¿Qué carajo es esto? Esto... Madre mía, ¿no? Bienvenido al Hotel Rosalón. Aquí brindamos un servicio de 5 estrellas de reconocido prestigio internacional. Pero esto, que es decoración solo y ya está. A lo mejor... Bueno, claro. A lo mejor después, más tarde, sí que venimos. Quizá para la coronación. O me hacen caballero. Yo qué sé, tío. Yo qué coño sé. De momento estoy triste porque nadie me ha dado nada y... Aquí hay un ascensor. ¿Se podrá ir? No. Pues vaya cosa inútil, la verdad. Solo en una de las casas... Mira que hay casas, ¿eh? Pues solo en una hay cosas útiles. Bueno, a lo mejor... Yo es que no leo los diálogos. Si no me dan nada. Pero... Quizá, sí, tendré que leer alguno de vez en cuando para saber cómo se evolucionan a ciertos tipos de Pokémon. Podría haber ido en Monorail. Voy a ir en Monorail. Así ya de paso veo cómo es. ¿Cuánto tiempo llevo a todo esto? 23. Vale, perfecto. Tengo tiempo de más cosas. No quería gastar el capítulo entero en... En solo ver la ciudad. Que bueno, casi casi lo he gastado, pero... Por lo menos he hecho el combate en los Rotom. Eso ha sido útil. A alguien le será útil, supongo. Y si no, pues nada. Tampoco lo hago por eso. Y vámonos. ¿Qué he dicho? No sé qué he dicho, tío. Espero que sea el estadio. No tiene ni animación, ¿verdad? Tampoco me extrañaría. Yo no la pondría. O sí, depende. Si hubiese tenido mucho tiempo para programarla y tal. Pues sí. Sí, esto es el estadio. Aquí está. Mola que haya... Las casas... O sea, las casas. Las... Oh, MT es perfecto. Las cosas estas son tan grandes. ¿Cómo se llaman? Ciudades. Son tan grandes que hay... Dos... Dos. Dos. Centros Pokémon. Cuando se ha parado la cámara... Que no me he dado cuenta... Como haya sido al principio, tío. Te juro que voy a matar a alguien. A ver. Vamos a vender todo esto. Si total, está... Todo esto son cosas que te encuentras por el suelo en la zona silvestre. Así que si necesito más... Eh, espera. El fósil no lo quiero vender. Por si acaso, tío. Que el fósil... Eh... Te lo da un tío. Que le dices... Si me das no sé cuántos voltios... Puedo cavar. Y yo dije... Cávame esta. ¿Quieres seguir cavando? Sí. ¿Quieres seguir cavando? Sí. ¿Quieres seguir cavando? Sí. Y de repente va y me encuentra un pleito fósil de esos. Y si no, antes era hueso raro, hueso raro, hueso raro. Y al final ya el fósil de ese. Y yo dije... Eh, un fósil. Increíble. Puño hielo lo voy a comprar. Puño trueno... De momento no. Puño fuego... Tampoco. Espera a ver qué hay. Puño drenaje... Cuchilla... Solar. El usuario dedica un turno a absorber la energía... Ah, bueno. Paso. Bueno, por lo menos es un ataque. Tipo planta físico muy potente. Pero bueno. Giga impacto... Cambia fuerza, cambia defensa, cambia velocidad. Vale, pues... Es que también quiero el drenaje. No me basta el dinero. No sé si pillaré el fuego y trueno. El trueno y el drenaje. El fuego y el drenaje. Así que no pillaré ninguno. Y el que he comprado... Si se lo pudiera enseñar a alguien... Sería ya la hostia esto. Puya nociva. Bomba lodo. A ver si lo quemo con la bomba lodo, ¿verdad? Hostia, 90 de potencia, eh. Pero es un fish que es ese ataque antifísico. Puño de hielo lo puede el graplog. Bueno. No me disgusta mucho. Pero tendría que quitarle corpulencia. Porque octopresa y detección es la hostia. Octopresa, le bajas el ataque. Detección, le bajas el... O sea, la defensa. Detección, le bajas la defensa una vez más. Entonces la corpulencia para subirte la defensa... Le quitaré corpulencia. Si no, no te preocupes que se lo puedo volver a enseñar cuando quieras. Vale. Pájarosado ya lo conoce el que lo tiene que aprender. Oja, nadie puede. Nadie puede. Nadie puede. Sustituto a nadie. O sea, no lo que se lo quiere enseñar a nadie. Golpe cuerpo tampoco. Tía ataque tampoco. ¡Ay, metrónomo! Pulso hombrío. Ciebul. Pues pulso hombrío sí que me gusta mucho. Pulso hombrío porque además es especial. Y yo soy atacante especial. Y seguramente que lo aprende por nivel en algún momento. Pero mira, sí, ya se lo pongo y qué mal. Sí. Tajo hombrío se va a la mierda. Pulso hombrío mucho mejor. Es más potente y encima especial. Así que eso. Vale, mira. Tengo terremoto. Tengo puto terremoto. No me había dado ni cuenta. Ahí taladradora. Terremoto. ¿Veis que es una de T, no? Eso es que me lo ha dado algún triturar. Oye. ¿Qué pasa? Que tebules es... Bueno, prefiero el pulso hombrío. Terremoto. Vale, terremoto. Stunfisk. Es obviamente la mejor opción. Pero Koalosal llama mi atención también, ¿eh? Pero no. Stunfisk. Stunfisk es lo mejor. Exkabar. Son dos turnos. Terremoto que es 100. Perfecto. Aunque Exkabar puede molar por el tema de... De que ganas un turno. Eso te puede venir bien en algún momento, pero... Ya veremos. Garra Umbría. Ah, no, no, no. Es físico. No, no, no. Fuerza Equina. O, ¿ves? Fuerza Equina puede colosar. Creo que esto ya lo vi. Me suena mucho haber visto Fuerza Equina y decir... ¡Eh! Puede aprenderlo. Se lo voy a enseñar. Así que... Le quitaré... De hecho, ya lo hice. Claro, pero murió. ¿Verdad que sí? Si no voy mal... ¡Qué putada! Que Fuerza Equina sea físico, tío. Ahora soy atacante especial. Pero bueno, aún así, tío... Aún así... Será el ataque más potente que tenga. En cuanto a potencia, sin tener en cuenta Stab ni nada. Y puede venir bien. Alquitranazo... Fuera de aquí. ¡Lárguete! ¿Qué más? Tajo aéreo tiene 75. Paso. Basto impacto. No. Pues... ¡Puas! ¡Joya de luz! Sería perfecto cuando salgo con joya de luz. Pero mira... ¡Rayo! ¡Putísimo rayo! ¡Alguno lo compré! Creo que el terremoto lo compré. No es posible, tío. Chispazo tiene 80. Rayo tiene 90. Chispazo puede paralizar. Afecta a todos los Pokémon. Rayo afecta solo a uno. Es más potente, así que... Mira. Vamos a por potencia pura. Trampas rocas... Tengo tres, tío. Trampas rocas. ¿Quién da tantas trampas rocas? Veneno X, poder reserva, truco. Foco, energía. Beso, drenaje, ala, lido, represalia, carga tóxica. Vendeta, ida y vuelta. Tievul puede, Corbinite puede. Paso. Bueno, Corbinite. Cuidado, eh. Cuidado con Corbinite. Cuidado mucho con Corbinite. A ver, ala de acero, pájaro osado, pico taladro. Pájaro osado es el ataque para cuando estoy muy... Es que tiene bastante defensa también, tío. Está muy bien Corbinite. Ida y vuelta me puede venir bien, tío. A fin la agarras fuera de aquí. Es que ahora, claro. Este ya tiene bastantes números de ser, en gran parte, mi equipo final. Solo cambiaría nada. No cambiaría gran cosa. O sea que... Estaría guapo... Ya tener los ataques que toca. Viento, hielo. 55 de potencia. Es muy poco, pero no tengo otra cosa y me puede venir que te cagas cambiándole... Onda, trueno mismo. Rayo puede paralizar, así que... Mira... Además, no lo intento muchas veces. Puede ser útil en un momento concreto que te cagas, pero... Quitando ese momento concreto... Pues no. Vale, pues ya está. Supongo que ya llevará treinta y pico minutos, ¿no? Treinta y... Dos. Pues nada, curamos. En el siguiente vídeo vamos a meternos en el... En el... Estadio, ¿era? O... Tenía otro nombre. Creo que era Estadio. O Camp... No. Estadio. Creo que era Estadio. En fin, y si no es Estadio, es otra palabra. En el siguiente vídeo de eso, me metré en el Estadio y a ver qué pasa. Pero bueno, yo supongo que no tocará la Liga. Me falta todo lo de los legendarios por hacer. Pero bueno, ya veremos. Así que bueno. Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete!